Ay que nena mas linda, ay que cosa mas chula Tu eres mi nena, tu eres mi nena Ay que nena mas linda, ay que cosa mas chula Tu eres mi nena, tu eres mi nena Tu eres una chuleria, ponte, que hace que me alegre y me alborote Oh chuleria, chuleria Tu eres una chuleria, ponte, que hace que me alegre y me alborote Oh chuleria, chuleria Yo conocía una nena tan bella, ella es, es tan bonita, una nena tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es, es tan bonita, una nena tan bella Blow me arrebata, mamá, blow me arrebata, mamá, blow me arrebata, mamá, blow me arrebata, mamá Y vamos a darle, mamita sola en lo oscuro y contra el muro me dijo con un suave suspiro Vampiro, yo quiero ser tu vampiro y respira el mismo aire que yo respiro Y vamos a darle, mamita sola en lo oscuro y contra el muro me dijo con un suave suspiro Vampiro, yo quiero ser tu vampiro y respira el mismo aire que yo respiro BACHITURRO Me la llevo al oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean Cuando te toque, no nos vean, cuando te bese, no nos vean Me la llevo al oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean Cuando te toque, no nos vean, cuando te bese, no nos vean Ahora te busco más Ahora te veo y ni te conozco Ahora te sueltas ya Si te veo con otro yo no respondo Y nos fuimos a lo loco Bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Mi novia me sorrea Y a lo loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y te arranqué contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi novia me sorrea Y a lo loco, bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y te arranqué contra la pared Contra la pared, contra la pared, contra la pared Blom me arrebata, mamá